¡Gran reventonazo de fin de año! El epicentro será en el Cono Norte. Dos grandes exponentes de la cumbia sanjuanera debutarán en el mejor local de Puente Piedra. Sábado 31 de diciembre, desde las 8 de la noche, juntos por primera vez en Lima, la fiesta más grande del Perú. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más! ¡Megafiesta! ¡Megafiesta! ¡Del patrón de la cumbia sanjuanera, Ulises Meira! ¡Juntos ellos! ¡Muevo! ¡Muevo estilo! ¡Te harán bailar con sus mejores éxitos y primicias! ¡Sábado 31 de diciembre, en el local San Pedro! Panamericana Norte, kilómetro 26. Referencia al costado de la piscina a tres ruedas y a unos metros de la Escuela de la Policía Nacional. ¡Potente sonido, luces y efectos especiales! ¡Regalos y sorpresas para las mejores parejas de baile! ¡Sábado 31 de diciembre, las damas entran gratis! ¡Sí! ¡Las damas entran gratis! ¡Hasta las 9 de la noche! ¡Entradas totalmente populares! ¡Auspician! ¡Zapatillas New Athletics! ¡Danfati Producciones Perú! ¡Garantiza! ¡El Pirqueño Producciones! ¡El amigo del artista!